¿Qué es la obra que tiene que ver con algo mucho más amplio, mucho más de largo plazo, sería que se queda paralizado? Y la preocupación desde lo local, bueno, primero que nosotros entendemos que la obra debería seguir, y la preocupación de los trabajadores que van a quedar sin trabajo, y esa obra que hace pocos días la vimos como que iba avanzando, todo eso vacío que seguramente va a tener que llevar seguridad, y lo que nosotros sabemos desde lo local es que provoca esos lugares abandonados. Sea con la financiación que sea, tal vez con otra financiación, esta obra debería buscarse la forma de que siga, porque en realidad, si bien no se visualiza, la zona de Villa Española es una zona que se ha venido precarizando, y que nosotros entendemos que necesita de la intervención del Estado. Tanto los vecinos como la alcaldesa temen por los problemas de seguridad que se puedan generar en la zona. Es que yo entiendo que es muy peligroso que en el estado de avance que tiene la obra, eso hoy quede paralizado. No solamente los vecinos, yo lo considero que sí, que es peligroso, y que eso va a tener, por las dimensiones del espacio, va a tener que tener una seguridad impresionante, que eso va a cocinar un gasto, además de los trabajadores que quedan sin trabajo, bueno, yo creo que la inversión pública dinamiza y que sería bueno poder buscarle la vuelta para que esta obra se continúe.